Bienvenidos a un nuevo programa de High Estudio. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Se trata del famoso juguetero Mario Calderón. Quiero iniciar este saludo para ese queridísimo amigo y gran artista Mario Calderón con algo que me recuerda lo que me producen sus obras a mí. Su sensibilidad contenida en sus juguetes, en su trabajo, algo tiene que ver con este hombre. Mario Calderón para mí es un hombre que está ligado a la sensibilidad, a la cultura de su país. Es un hombre que puede proyectar una fuerza en su trabajo, además de una perfección parecida a esa sonata, casi una fantasía que acabamos de intentar tocar. Ya que para toda gran obra, la matemática también juega un papel junto a la inspiración. Y así es la obra de Mario Calderón, como la obra de los grandes, grandes maestros. Estar junto a Mario Calderón es recorrer una experiencia maravillosa. Es volver a ser niños. Es encontrarnos con aquellos recuerdos maravillosos de nuestra infancia. Es para mí un verdadero placer y orgullo presentarles a ustedes desde High Estudio en nuestro programa Entre Talentos a don Mario Calderón. Hola, soy Mario Calderón. Y bueno, ante todo quiero agradecer a High Estudio Social Network por la promoción de mi trabajo. Mario, cuéntanos según tú quién eres, a qué te dedicas y cómo te describes con tres adjetivos. Bueno, yo me describiría como un hacedor de juguetes, un pana que aquí es ser como un buen amigo, juguetero y músico. Entre la gente como vida, me envolveré entre sus vicios y virtudes, resistiré como en tu esquino que no pudo, cantar tu robo, tu reloj, mi felicidad. ¿Cómo llegaste a convertirte en hacedor de juguetes? Bueno, la historia un poco, yo creo que viene por azar, ¿no? Aunque cuando yo llegué aquí a Medi, en los años 70, pues mediados de los años 70, a estudiar medicina dentro de mi maleta venían juguetes que habían sido míos de niños, ¿no? O sea, que quiere decir que había algo interior, un gran afecto por los juguetes. Y una vez, estando en el apartamento de Iría, llegó una profesora de la escuela y me dice que en Rubio, una ciudad del estado Táchira, había una tienda que había juguetes muy parecidos a esos que yo tenía allí. Y en un recital que fue ser a San Cristóbal me llegué a Rubio. Y allí, bueno, yo creo que ocurrió el evento definitivo y lo que me hizo convertirme en un hacedor de juguetes. Y fue encontrarme con muchos juguetes de cuando yo era niño, pues de mi infancia y en particular unos cadeticos plásticos que fue la última vez que yo jugué de niño. Eso desencadenó a Mario Cardero, un hacedor de juguetes. Mario, ¿cuál era tu programa de televisión favorito? Bueno, hubo varias, ¿no? Pero con los amiguitos me acuerdo que nos reuníamos especialmente a ver una de una familia de exploradores que se llamaba Johnny Quest. Puede llevar. Mañana seguiremos el viaje en este vehículo. ¿Es un auto para nieve? Exacto. Especialmente diseñado para usarse en el Ártico. Las obras de Mario Calderón llegan al Ecuador para contarnos las tradiciones a través del folclor venezolano. Sin embargo, su alma se contagia de las manifestaciones populares de nuestro país. La danza de las cintas, el palo encebado, el diablo Uma, hoy han tomado vida gracias a la magistrosidad y el oficio del maestro artesano. Desde Cuenca, sede del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, enviamos un cálido saludo a Mario. Auguramos muchos éxitos y le decimos que esta es su casa, que siempre será bienvenido. Mario, les puedo decir que siempre fue una persona muy creativa, muy dinámica, una persona que realmente tenía y tiene, perdón, esa humanidad, pues, ese deseo de compartir su fantasía con la comunidad en general. Mario es para Mérida y para el país en general un orgullo. Bueno, pues ahí me estuvo hablando hace poco de que Caracas y Mérida están todavía compartiendo a ver quién de las dos ciudades se queda con su museo. Bueno, ojalá a la larga tanto Caracas como Mérida tengamos dos museos para que podamos compartir y estoy seguro que otras ciudades en otras latitudes pues también van a tener el Museo de los Niños. Gracias. Buenas, soy Omar Serrada. Mi trabajo es artista plástico, pintura, diseño y ese ha sido mi trabajo con Mario Calderón. Hemos trabajado, bueno, desde que empezó Mario con los juguetes y ahí lo conocí, cuando estaba empezando con los juguetes. Y hemos diseñado, bueno, pues, un montón, un sinfín de piezas, de personajes, de escenas, en un trabajo de escenografía también para trabajos grandes y así conocí a Mario por medio del dibujo que es mi trabajo, ¿no? Y yo creo que el trabajo más bonito que hemos hecho ha sido, bueno, las tradiciones venezolanas, las tradiciones venezolanas que, bueno, que son unas piezas muy bonitas, recrean todas las áreas del país, las regiones del país y han tenido mucho éxito en mi taller. Bueno, y las piezas de circo. Yo pienso que las piezas de circo, el taller, los personajes, los payasos, las escenas, los animales del circo, ha sido muy bonito también. Yo lo he tomado para mí, para mi trabajo de pintura. Hemos hecho exposiciones conjuntas de pintura y juguetes y ha sido todo un éxito. Una locura porque yo recreo las escenas de circo en la pintura también. En este proceso creativo, ¿cuál o cuáles han sido tus fuentes de inspiración? Las fuentes de inspiración, bueno, han sido varias, ¿no? Yo creo que lo que ha definido mi trabajo es haber realizado como series de juguetes de diferentes motivos, dentro de los cuales se encuentra el circo, porque tuve la posibilidad jugada que hice por toda Latinoamérica hace bastante tiempo, de compartir con gente del circo en Bolivia y también fui inspirado por Iván Quintero Jimmy, que yo digo que me llevó al circo de la mano. También hay una serie de tradiciones venezolanas, o sea que nuestras tradiciones han sido fuentes de mi trabajo también. Una serie dedicada a los Beatles, porque cuando yo estudié al segundo año de bachillerato me arraparon en manualidades justamente por haber hecho un submarino amarillo en relieve, no porque el trabajo estaba malo, sino por un asunto de brecha generacional. Luego hice una serie dedicada al juguete tradicional, otra serie dedicada al juguete de la independencia, y bueno, actualmente estoy desarrollando una serie dedicada a la gastronomía. ¿Cómo nace la fundación Casa del Juguete? En el año 2006, ya tenía un camino andado en la elaboración de juguetes y en la recolección de juguetes. Y la verdad es que ya no había dónde colocarlo y decidí en ese año ceder el espacio, mi espacio de habitación, pues la casa que habito actualmente. para exponer esta colección que está abierta al público desde esa fecha. Sabemos que te encanta la lectura. ¿Cuál es el último libro que has leído? Estuve repasando últimamente un libro de Nagit Bacuz que se llama Hijo de nuestro barrio y el Callejón de los Milagros porque esa novela se desarrolla en un restaurante que se llama El Fichawi, que está en El Cairo, y yo tuve la posibilidad de visitar ese restaurante y además me ha gustado siempre la obra de Nagit Bacuz y quise recrear ese ambiente en una pieza de la que estoy haciendo dedicada a la gastronomía. En este recorrido maravilloso, ¿qué satisfacciones y reconocimientos has recibido? Bueno, las satisfacciones han sido muchas, muchísimas satisfacciones, creo que son innumerables. una de las que más disfruto, lo que más me recreo es haber conocido cuatro continentes y haber visitado y haber conocido costumbres de bastantes países. tuve la satisfacción hace un tiempo también que es una de las más grandes haber sido el niño Jesús de un niño, la publicación del libro de la Casa del Juguete y de los reconocimientos que he tenido. En el año 2014 recibí el premio a la excelencia de la artesanía UNESCO, Patrimonio Cultural de la Nación, mejor taller en la feria de artesanía de la Universidad Católica en Chile y más recientemente, bueno, un mensaje bellísimo de un niño que quiere, manifiesta ser igualito a mí, que quiere ser igualito a mí. Hola, Mario Calderón, soy Abraham Ruiz del canal de YouTube Las Artesanías de Abraham. Mario Calderón, te quería decir, yo quiero ser igualito, igualito a ti cuando sea grande. Yo quiero ser artista. Me encanta el arte. Quiero hacer juguetes como tú. Ahorita ya yo estoy comenzando. Como no tengo madera, lo hago con cartón. Y los únicos materiales que yo utilizo en cada juguete que yo hago son las tijeras y la cinta adhesiva. Tú lo puedes ver en mi canal. ¿Cómo se ve Mario dentro de 10 años? Bueno, de aquí a 10 años realmente no me veo mucho, pero quisiera que a corto plazo, pues al futuro más inmediato, verme inaugurando el Museo Nacional de Juguetes para Venezuela. Ya las personas pueden conseguir tu perfil en highstudio.es slash Mario Calderón. ¿De qué otra forma pueden contactarte? Yo tengo una página web que es mariocalderón.com, el Instagram Mario Calderón Juguetes, en Facebook, en Facebook, en Facebook, Mario Calderón y Juguetes del Pilar por Mario Calderón. Bien amigos, hemos llegado al final de nuestra entrevista del día de hoy. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Gracias por compartir. Estaremos pronto con un nuevo material especial para ustedes. Adiós. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!